El titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Damián Canales Mena, informó que uniformados de la dependencia que encabeza detuvieron a un sujeto que presuntamente privó de la vida a los papás y hermana de su novia en el interior de su hogar, ubicado en el residencial San Salvador, en la colonia San Salvador Tizatlali, perteneciente al municipio de Metepec. Canales Mena relató que Luis Edgardo Ávila Reyes, de 23 años, llegó a la casa de su novia el martes en la tarde y discutió primero con la mamá de la chica acerca de su relación sentimental, luego la asfixió con una corbata. Después, la hermana de la joven llegó a la casa y al ver a su madre muerta discutió con el sujeto, quien también la asesinó. Posteriormente, al llegar al papá de la novia, le dijo lo que había pasado. El señor tomó un cuchillo para agredirlo, pero de igual forma lo mató. La novia, al llegar a su casa, encontró los cuerpos de sus familiares y por temor de ser agredida y asesinada por Ávila Reyes, lo convenció de fingir un robo y huir. Sin embargo, al sentirse segura con la presencia policial, lo entregó a la policía, señalándolo como la persona que les dio muerte a su papá, a su mamá y a su hermana.